¿De acuerdo? Ahora el compañero de Gano va a decir unas palabras en su cumpleaños. ¿Sí? De 8 para todas, de 8 para todas. Bueno, a todos todos nos pide hoy. ¡Tifice mejor! ¡Un mundo más,walada! ¡Un mundo más, ahorita todos! ¡Niño,ài! ¡Venga, venga, venga! Sinceramente, estoy emocionado y yo no me esperaba de esto, si sabes. Pero bueno, agradezco mucho, agradezco mucho aquí a todos mis compañeros, que yo sinceramente no me esperaba de esto. Yo, este, este, mi cumpleaños sinceramente es hoy y yo quería tener una buena noticia, como me dijo Murciano, que hoy habría una buena noticia, ¿no? Pero yo digo, joder, con mi cumpleaños y una buena noticia, lo voy a festejar a los grandes, si sabes, pero todavía no tengo ninguna respuesta. Muchas gracias compañeros, eh, estoy un poco nervioso y yo no esperaba yo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias compañeros, y yo se fue, y se fue luchando por todos nosotros. El caso de cada uno, y bueno, y ahorita yo estoy muy, muy emocionado con esto, que no me lo esperaba, si sabes. Gracias, gracias, gracias a la tercera mujer. Y si se fue, si se fue, compañero, si se fue. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Compañeros, el Banco Popular, el Banco Popular, a través de la paz, de todas las Paz, le celebra el cumpleaños al compañero Leonardo, afectado por una hipoteca. Compañeros. Sí se fue. ¡Gracias!